Me necesito darle un comunicado, que lo escuche con mucha atención y lo maneje con absoluta reserva. Por el bien suyo, por el bien de sus otros familiares. Señor Carlos Mario, quiero que me diga una cosa. De acuerdo a su expresión, me sentiría como un amenazgo. Y no entiendo por qué. No entiendo por qué. Lo estamos amenazando, simplemente estamos advirtiendo que le vamos a dar un comunicado. Que lo escuche con mucha atención y lo maneje con absoluta reserva, ¿me entendió? Bueno, no me grite. No me grite que no sea su sirviente. Hágame un favor, coja sus cositas y se me va de la región. Que yo aquí no vengo a que usted me diga cómo tengo que hacer las cosas. ¿Yo qué mal he hecho? El hecho de trabajar es malo. El hecho de haber elevado un centro educativo de institución es malo. Yo no le veo cuál es el problema. Señora, a mí no me hablo así si no quieren morirse. No me estresen que le estoy hablando de buena forma. Le vengo a dar un comunicado y no lo quiere recibir. Y me va a poner peros y me va a decir cómo tengo que hablar y qué tengo que decir. Entonces, señora, qué pena con usted, señora de Yanira Ballesta. Se tiene que ir de esta región. Oh, la asesino. Usted sabe que nosotros acá asesinamos al que nosotros nos dé la gana. ¿Me entendió? ¿Aló? Pues mande ese comunicador, que es lo que quiere. No, profesora. Yo creo que no tiene que hablarme en ese tono. Yo aquí ya no le voy a dar nada. Simplemente háganme un favor y váyase de la región. Hoy yo mismo le comunico a las personas encargadas de la educación de aquí, que si usted se queda aquí en la región, pues la van a tener que recoger muerta. Es que usted es una persona grosera. Para ser una educadora es una persona que no sabe hablar. Señor, ¿cómo quiere que le hable a usted cuando usted no está hablando de una forma amenazante? ¿Ah? ¿Cómo quiere usted que yo le hable? Ahora, yo he sufrido mucho, yo he sufrido mucho. A mí no me interesa si usted ha sufrido o no ha sufrido la guerra. Eso a nosotros no nos interesa. Eso a mí no me interesa. Eso a mí no me interesa, profesora. Simplemente le iba a dar un comunicado. Se puso de grosera. Entonces ahora, de inmediatamente, se va de la región o que ha declarado objetivo militar. Yo decí no llamar, profesora, a sus superiores y decirles que si quieren recoger un muerto, que usted siga trabajando aquí en San Pablo. Así de sencillo, profesora. Usted que hizo las cosas así, así lo vamos a hacer. ¿Usted qué cree? ¿Yo crea que está hablando con un payaso o qué, profesora? Pues qué pena, señor. Como hay gente que le gusta hablar bobadas. ¿Con eso? Ah, o sea, que yo le estoy hablando a usted bobadas. ¿Cómo en principio creo usted que yo voy a saber que la persona que me está hablando, que se identifica, me está diciendo una realidad? Yo le hablé a usted de buena forma. ¿Usted qué me dijo a mí? A mí no me hable así. ¿Por qué usted me gritó? No, profesora, mire, háganme un favor. Yo no tengo por qué hablarle como tenía las explicaciones. Joder, sus gran hijueputas cosas y se va de la región. ¿Entendió? Hagan el favor y van por esa hijueputa. Y tienen que matar a la máquina. No, profesora, mire, haganme un favor. No, professora, mire, haganme un favor. ¡Suscríbete! 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 Mis errores, ananas, a un pie de plazo, ficticio Futuras y puestas encadenadas a nuestra existencia Mauta de odas, apumpladas, derrotas de vallar Maldumas, entonadas, repitando su rumo, verdón Maldumas, entonadas, repitando su rumo, verdón Maldumas, entonadas, repitando su rumo, verdón Seguimos con una brecha sobre los ojos Cegados de la guaynita realidad que nos incide a Budgeting Viva, vildiendo, bajo operoso y atras Y no es no es no es no es la que se nosE ¡No me llaman! 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 ¡Demonios terribales! ¡Lamento sin verdades! ¡Puras de trates! ¡López por desamble! ¡Ídolo de guerra! ¡Toma sin negaciones! está la ciudad, soquitos por miel, pestañas abundantes, no la he vuelto a acariciar, en los atardeces, tu me enseñaste a buscar, figuras en el cielo, y hoy yo busco porque quiero tu rostro allí encontrar, pedacito de mi vida, yo vivo y me sonreo pongo, a esta oscura y triste realidad, que el aliento se arrebataran, aunque ya no volverán. Nuestra ignorancia imperdonable, secados por nuestros propios sofre, atroces, transiciones, causaron daños irremediables, no soplaron, no soplaron, no soplaron, no soplaron, que objetivos, y les horas se iniciaron, sus perdones. Nuestra vida súper pero en su odio, poniendo lo bueno, ya que aliento de su amor. Estos crudos, pudiéramos ser rápido, perdidos entre los momentos, que apustan su infinidad, Dios no dio, desdijo, paridio a nuestras vidas, paridio a sus partes por paridio a nuestras vidas. Envenenados por su amar y sacar al pueblo, destroza. Nuestra historia imperdonable, ciclados por nuestras propias sofre, atroces, decisiones, contaron, daños irremediables, ¡mátame! Arreglando nuestra raza, desatando hoyo, la palabra de sueños, ahora suelen espastos. Destruyendo la soledad, tirando sus pasitos, acuerda en nuestras distezas. Desquiciados, pueblos arrasados. Estamos condenados al saber, viviendo lo mismo, estoy yo. Envenenados por su amar y sacar al pueblo, destroza. Nuestra historia imperdonable, ciclados por nuestra propia sangre. Atroces, decisiones, contaron, daños irremediables, ¡mátame! ¡Mátame! La interacción, su técnica el botón, paro cheering-co, por un seulement de las islas, ¡Mátame! ¡Los odiados! ¡Los inclinan! ¡Ni se lo entienden! ¡Hacemos los odios! ¡Lompamos las ganas! ¡Luchemos contra lo que nos indigna! ¡Los odiados! ¡Los odiados! ¡Los odiados! ¡Y ahora que nos queda! ¡Y ahora que nos falta! ¡Los odiados! Eres parte de mi vida, de mi carne y de mi ser, de la cabeza a los pies Yo te llevo aquí conmigo, de eso yo estoy segura, aunque no te pueda ver Yo cierro mis ojos, con el corazón te toco, tú eres el chiquito de mi amor